Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Timberborn, volvemos a empezar una nueva serie porque ha salido la versión 6 estable, tenemos aquí un enganche que por lo que viene siendo, pues es bastante fuerte, está todo lo que estaba en la experimental, no sé si hay algo nuevo, visto un vídeo muy chulo que han sacado de dos minutillos con todo lo que se puede hacer, y lo que sí que han puesto son los mods en Steam, lo cual es súper interesante porque antes había que ir con una aplicación haciendo historias, y ahora vas al workshop de Steam, te los instalas y a volar, y me vas a preguntar, Rapela, ¿qué tienes puesto? Tenemos puestos estos, esto es para que el distrito tenga cuatro entradas en lugar de dos, una cosa mía, Harmony es una librería, materiales también, las escaleras verticales para ajustar los mods, estos son estadísticas de los materiales que podemos ver la tendencia a lo largo del tiempo, si disminuye o se incrementa, me parece interesante, escaleras de caracol, esto es la API también para que funcionen otros mods, automatización de comporta, súper importante ese, Flywheels viene siendo como una rueda de inercia que es otro tipo de baterías, ¿vale? Como una rueda, pues digamos, una rueda de inercia, básicamente, o un acumulador de energía distinto, más tipos de camino, para que no sean todos siempre el mismo, que vamos a probarlo a ver qué tal, y tenemos el pipet, que este le das a Control, y a todo lo que le cliques encima, cualquier cosa construible, te la selecciona, y lo facilita todo un montón, porque te ahorras un huevo de clics. Hay más mods, podemos poner un montón más, yo voy a empezar con estos, y luego vosotros vais sugeriendo en comentarios, y ya está. Importante esta serie, vamos a jugarla, hoy va a salir el capítulo en cuanto lo tenga, son las 10 de la mañana, pues quizá las 12 por ahí se publique, y por la tarde vamos a jugarlo en directo en Twitch, porque el objetivo de esta serie es jugar, creo que es, sí, lunes, miércoles y viernes, jugaremos en directo en Twitch, y grabaremos capítulos el resto de días, va a haber un capítulo por día, seguramente, quizá alguno haya un saltito, os iré avisando de todas formas, pero quiero jugarlo en directo, porque en directo hay más tiempo, estáis vosotros en comentarios, ahí en el chat, y podemos ir hablando de cosillas, y haciendo cosas distintas, y me apetece un huevo probarlo, básicamente ya está, y vamos a jugar en un mapa difícil, eso va a estar interesante también. Nueva partida, va a ser esta vez con los dientes férreos, porque ya hemos jugado con los bucólicos, los colas plateadas, que eran antes, y me apetece probar estos otra vez, ¿vale? Y el mapa, hay un montón de mapas personalizados, o sea, hay algunos chulísimos, otros que no me gustan tanto, pero por ejemplo, este de aquí, este de aquí me parecía una barbaridad, me parecía súper bonito, súper complejo, lleno de cosillas, no descarto jugarlo la próxima vez, pero había uno que me ha flipado un poco bastante fuerte, que era la isla tóxica. Es básicamente dos islitas aquí, rodeadas con unas pequeñas fuentes de agua buena, muy poco, y rodeadas de fuentes de agua mala, pero como el copón, o sea, todo inundado de agua mala, y que eso puede ser un buen reto, porque podemos conseguir, quizá en el futuro, que si esto no inundamos todo de agua buena, reverdecer todo el mapa, habrá que poner un montón de tierras para conseguir conquistar más pedacitos, porque con esto va a ser insuficiente, habrá que tener en cuenta las malas mareas, porque todo esto se contaminará, pero creo que podemos llegar a tener la presa Hoover que sea el propio mapa, y eso me gusta un huevo. Dificulta normal, hemos jugado difícil un montón de veces, tiene reto, por supuesto, porque las sequías son peores, el agua mala también son más frecuentes, pero a veces es como un poquito tedioso, y como en directo no voy a poder hacer tanto foco en lo que estamos haciendo, en el propio juego, sino que voy leyendo siempre por el chat y tal, vamos a jugar en dificultad normal, y si luego se vuelve muy fácil, le bajamos la dificultad, o sea, subimos la dificultad y ya está, ¿vale? Tampoco cambia, por ejemplo, el número, la cantidad de recursos que tiene al inicio, pero tampoco es una cosa que nos vaya a importar mucho, porque vaya suele haber siempre en el mapa, y a ver qué pasa. El mapa promete, a mí me ha gustado, espero que os guste, ya iremos viendo luego, un sorbito de agua que me quedo, y eso. La verdad que el soporte de mods en el workshop de Steam le da un montón de versatilidad, sabéis que es como súper sencillo, aunque Steam no funciona muy bien, pero bueno, mejor que con la aplicación, que era un jardín que te cagas. Y hemos mostrado los mods al principio, con lo cual, si tenéis dudas, volvéis al inicio del primer capítulo, y los tenéis ahí, y luego cuando vaya poniendo, de vez en cuando iré avisando de todo eso. No, 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 hombre, ya sí existe uno, fíjate, pero si le pongo dos as más, también existe uno, perfecto. Vale, pon la pausa, lo primero es, vamos a ver el mapa, porque el mapa es un jardín de estos, mira, 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 es esto, mira qué fuente de agua mala hay, aquí veo una, lo podemos clicar ahí abajo, otra por aquí, dos, tres, a ver, a ver, a ver, creo que había como cinco aquí abajo, cuatro, cinco, está habiendo por ahí, tenemos alguna pequeña zona para que no se den un de todo, que va fugando el agua por allí, lo cual no da un pelín lo mismo, había cinco o seis, no sé cuántas había, pero había un montón, habrá que taponarlas para evitar que salga agua mala, y los dientes férreos, lo bueno es que podemos abrirlas con puertas, aunque haya sequía, va a salir agua mala también, y además hay agua mala vertiéndose de un lado del mapa, que creo que es aquel de allá, esto es, este también está vertiendo un pelín de agua mala, habrá que irlo desviando, y el reto va a ser, no sé cómo, porque no sé cómo, habrá que detonar primero, habrá que venir al borde del mapa seguro, detonar para que este nivel de agua mala baje lo máximo posible, ¿de acuerdo? seguiremos vertiendo agua buena por aquí, ir taponando todo esto poquito a poco, para, bueno, teniendo cuidado para no contaminarlos a todos y matarlos, que va a ser difícil, pero estaremos viendo, van a morir aquí Castro, ya te lo digo, pero a manta, no pasa nada, e inundarlo todo de agua buena, sería una barbaridad, me encantaría eso, o sea, me gustaría un montón, yo que sé, lo conseguiremos o no, no sabe Dios, vamos a intentarlo y ya está, no puedo hacer más zoom para afuera, con lo cual haré la captura seguramente después, quizá en el propio curso de F-10, que aparecía el mapa como con una visión mucho más global, y se veía muy bien que estaba todo lleno de porquería, rabia, bueno, la webcam la voy a bajar un poco, perdonadme, porque tapo aquí las cosas con lo que vienen siendo las almendras de pensar, ahí estás, y ahí la dejamos y ya está, vale, recursos, tenemos 130 de comida, es el único cambio también al inicio, que hay más comida y ya está, estas vallas están floreciendo pronto, entiendo, están maduras a puntito de florecer, vale, vamos a ir cogiendo comida, agua, lo primero, vamos a hacer un desvío enseguida, porque se van a morir los árboles, aunque luego los podemos cosechar, pero hay que tener cuidado, para desviar esto, en cuanto se convierta en agua mala, para atrás, pero que pasa, que necesitamos o bien construir algo en torno a esto, o hacer TNT, que para eso va a faltar un rato, pero voy a ir moviendo. Respecto al modo de automatización, la otra vez utilizamos uno distinto, esta vez este me parece como más complejo, porque por ejemplo permite poner la TNT, y una vez que detonan, volver a colocar otra capa, cosas así, condiciones de agua para las compuertas, esto lo iremos probando en directo, no bloquear a constructores, me parece súper interesante ese, también por ejemplo especificar condiciones de almacenaje, y condiciones de población también, que eso me parece fundamental, poder controlar cuantos nianos hay, si no, es verdad que estos se reproducen en cubos, los otros se reproducen según hay vivienda disponible, pero por ejemplo, para reproducir a los chavalitos, que no me acuerdo yo mucho de esto, eran solamente vallas, lo que pedía, agua y vallas, nada más, nada más, vale, ¿qué necesitamos? Pues empezar a guardar agua muy rápidamente, claro, ¿cuánto durará? No sé cuánto pasará hasta la primera sequía, pero necesitamos producir tablones y engranajos, cuanto más rápido mejor. Tenemos ahora mismo 8 captores mayores y 4 pequeñitos, que son súper pocos, aquí hay una escalera que sube hacia allí arriba, lo cual va a ser útil ya de primeras, bueno, vamos a empezar a hacer caminicos, hay un montón de cosas más por aquí, pilares y cosicas, no sé si esto es del coro del juego, creo que no, pero bueno, tenemos cosillas, que es lo importante, ya está, vamos a hacer unos caminicos, porque si no, no vamos a ver por dónde pasar, y esto es lo que te digo, hay caminos distintos, no sé si van a molar o no van a molar, la verdad, bueno, a ver, están chulos, esto es como si fueran corteza de algo, de que rappelan, de algo, ya, 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 estos son ladrillicos, este es el básico, estos son de gravilla, a ver qué tal se ven, vamos a empezar con los de gravilla, que son un poco más bonicos, ¿vale? Voy a cargarme todo esto otra vez, esto no cuesta dinero, es gratis, así que no hay problema con eso, vamos a hacer también un perímetro en torno al cacharrillo este, al centro del distrito, ¿vale? Ostras, te has equivocado, pero fuerte, rappela, sí, y no va a ser la última vez, no te preocupes, cuidado que te cargas el distrito también, y hay que reconstruirlo, también se puede bloquear el comienzo flexible, para que pongas tú el inicio del distrito donde te dé la gana, que eso también gusta, esto se me parece seleccionado todo el rato, y hay que quitarle cada vez, me voy a equivocar una cantidad de veces que va a ser eso, gracioso de ver, pero bueno, poco a poco, vale, el caminito para llegar ahora está aquí, van las escaleras para poder subir a recoger las vallas, vamos a poner ahí primero una bandera de recolección seguro, porque esto va a ser impepinable que recojamos cuanto más mejor, vamos a empezar a talar árboles como fuertemente, deberíamos empezar a sembrar árboles también ya, porque los robles tardan en crecer, como sabéis, un montón de días, tardan, vamos a tirar de robles mucho, yo sé que vosotros preferís que utilicemos otro tipo de árbol, pero es que los robles a mí me parece que son los que más rentan, o sea, pero de largo, estos son pequeños salientes naturales que han puesto por aquí, se pueden demoler como tal, y ya está, y se queda un joyo, pero tampoco nos importa mucho, habrá que ir ganando terreno, también podemos llegar a conquistar aquella segunda isla, que además tenemos aquí una fuente de agua buena, pero es que las fuentes de agua buena son tres, únicamente para todo el mapa, y aquí podemos ver la fuente de agua mala, ahí se ven mucho mejor, o sea que todo esto, aunque desviemos la cascada aquella que vimos, pues habrá que venir a propósito, es una fuente de agua buena esto, fíjate, interesante, y habrá seguramente alguna más por ahí escondida, veis, además tenemos aquí una pasarela gigante para llegar hacia el borde del mapa, pero claro, está todo lleno de agua mala, y si vamos se van a contaminar, no tenemos como curarlos, no trabaja mientras están contaminados, y además luego se terminan muriendo de mayores sin haber, bueno, pues hecho su trabajo. ¿Qué pasa? Para sembrar árboles necesitamos esto, con lo cual la ciencia también va a ser súper importante, y la ciencia a estos muchachos la hacían, el cerebro mecánico requería 500 caballajes, que no es poco, y el inventor va a tener que ser lo que pongamos al principio, vamos a ver qué requeríamos para hacer el inventor, vamos a organizarnos un poco, primo, ciencia, ¿qué pedías para esto? 12 troncos, nada más, nada más, ya, vamos a empezar a talar árboles seguro ya, ahí tenemos bastantes robles, hay un montón de árboles marchitos también, un poquito igual cuáles pillamos al principio, podemos pillar incluso estos que están un poco más cerca, ¿verdad? Como luego van a tardar en crecer, lo que son las granjas y tal las podemos más por aquí, creo, ponemos ya inmediatamente para talar árboles, todos estos para violentarlos y eliminarlos, el alcance de esto no llega a del todo, luego iremos desplazándolas poquito a poco, de hecho podemos incluso talar todos estos, se me hace falta un montón de árboles al principio, pero bueno, ya sabéis, todo esto va a ser talado también, vale, para sembrar árboles, como sabéis, no es posible aún, cultivo sí que podemos sembrar, por ejemplo, la granja está desbloqueada, son 20 troncos, lo que no vamos a tener es suficiente gente para hacerlo todo, y claro, para producir energía, que necesitamos energía seguro para hacer engranajes, son 120 caballos y aquí tenemos 75, dos fuentes de agua no sé a qué velocidad van a mover las ruedas, pero tampoco va a ser de eso alguna alegría, lo ponemos en una zona que se estreche, por ejemplo, podría ser esta, requería troncos, estas son las pequeñitas, o sea, las pequeñitas y las grandes, 60 caballos, nada más, están unos motores, pero claro, requieren un montón de ciencia también, vamos a empezar a poner, yo creo que más ciencia, más que otra cosa, para avanzar rápido desde luego, y estas son las ruedas de inercia, son como unas ruedas que pones por aquí, no sé hasta qué punto las utilizaremos, básicamente acumulan energía, luego lo van liberando poco a poco, como los cochecillos, aquellos que tiran más para atrás y luego van para adelante, que es una cosa muy moderna, en fin, da igual, y el almacenamiento de 130, porque aquí ven 130, justamente, perfecto, vale, pues ciencia va a hacer falta ya, voy a poner cuatro inventores, por lo menos, además muy cerquita de la casa, para que puedan ir trabajando cuanto antes, y ya construir todo el mundo, vamos a poner aquí cuatro monianos, que hay unos cuantos pequeñitos, que irán creciendo rápido, y cubos de estos, para reproducir gente, va a hacer falta, pues, inmediatamente, igual que la bomba de agua, de hecho, la bomba de agua debería ser prioritario al máximo, o sea, lo principal, la rueda de sacar agua y guardarla, porque si no, problemas, problemas serios, esto lo suyo, dale con el control y copia el camino, rapela, si no te vas a equivocar todo el rato que te cuento, en cuanto a almacenaje de agua, lo más rápido es esto, son tres tronquitos, perdón, quince troncos, y estos son ya engranajos y tablones, con lo cual, pues, difícil, vamos a ponerlo, yo creo que, por ejemplo, uno fue cerca de la fuente de agua, que les cueste venir, no pasa nada, y otro por ahí, vale, vamos a construir todo eso cuanto antes, la prioridad máxima viene siendo esto, porque levantarse ya mismo esto y esto lo primero, vale, bueno, sí, porque las cabañas de talas van a funcionar automáticamente, ya estaban planteadas de antes, la de recolección también, este muchacho está de vacaciones, vamos a esperar que florezcan las vallas, ya empezó a florecer despacito, y esto hay que hacerlo inmediatamente, vale, de hecho, incluso ponemos banderas de talas, al principio tampoco está mal, luego podemos ir pausando, podemos colocar alguna también por aquí, para abarcar más zonas, talar aquellos árboles pochos de allí, y hay que llevar cuidado, porque cuando venga la primera mala marea, todo esto se morirá, y si se mueren las vallas, y se mueren los árboles, va a ser eso una historia chunga, de hecho, parte de las vallas se van a morir, porque este agua mala se va a ir de la sequía baja, hacia aquí abajo, si es mala marea, si es sequía no habrá problema, si es lo otro, igual la liamos un poco, pero hicimos aquello también, cuanto antes, voy a asegurarme que estemos talando aquellos árbolitos de allí arriba, están siendo talados, genial, vale, ya estamos sacando agua, muy bien, eso es muy buena cosa, necesitamos agua, sabéis que sin agua, no sé cuántos días aguantan, creo que no llega a tres, como sin comida, se mueren muy muy pronto con eso, bandera de tala, perfecto, el depósito de agua se está haciendo, primero este y luego el otro, ya tenemos casi los materiales listos, y empiezan a pasarse evidentemente, pues ya de primeras, refugio, sed y descanso, sed no tenéis todavía, ¿de dónde habéis bebido agua de aquí? seguramente, claro, ya está vacía, son poquitas gentes, tienen que ir creciendo, y vamos a empezar a reproducirlos cuanto antes, aunque no haya casas, porque no tener casas le den felicidad, pero la gente trabaja igualmente, y queremos eso justamente, que no paren de trabajar, la rueda va a ser un poco un jardín, esta zona es muy ancha, aquí se estrecha un pelín, las ponemos como por aquí, o quizá aquí, para darle más fuerza a la corriente, aunque estos árboles, si los malogramos antes de aprovecharlos, pues tampoco es buena idea, quiero decir, si los cortamos sin que estén maduros, perdemos rendimiento, ya estamos haciendo ciencia, perfecto, hay un, falta un trabajador, seguramente en una de estas zonas, donde estamos cortando troncos, tampoco hay almacenaje de troncos, con lo cual ahí estamos limitados, y estos hacen tanto transporte, como construcción, ¿vale? caben aquí troncos, ni uno, ¿a que no? ¿Cuántos troncos podemos almacenar? No sé, el agua empieza como a haber un pelín más, y había aquí un puntito de agua buena, tirado como en mitad de la nada, no se va a notar, pero va a costar, os imagináis cuando todo esto esté lleno de agua buena, ese es el objetivo, el objetivo principal, aquí otra fuente de agua, en verdad si sumamos, tenemos dos allí, es que hemos visto aquel que estaba sumergido, dos, tres, cuatro y cinco fuentes de agua buena, bueno, no es mucho, pero tampoco está mal, vamos a priorizar también esto, vamos a organizar, para que guarden agua allí dentro, dos vacantes, ¿por qué? por aquí trabaja mucha gente, trabaja demasiada gente, ¿cuántos troncos hay? ya hay 20, hay que correr aquí, pero como fuerte, en ciencia tenemos 5 ya, que no está mal, ¿cuánto requería el ingeniero forestal? 60, habrá que ponerlo muy pronto, y las vacantes van a estar aquí evidentemente, este muchacho, ¿cuánta comida hay? 82, tampoco vamos a dejar que baje todo, esto es lo que te digo, las estadísticas, ¿ves? se va como incrementando, no sé muy bien cómo, cómo funciona ese mod, sinceramente, pero he visto que estaba muy chulo, porque marcamos una tendencia, y eso no puede ser muy útil, de cara al futuro, agua 26, pues se va incrementando mucho más rápido, se lo dejo aquí puesto, lo vemos, cuatro días estimados, para que todo se llene, eso me gusta un montón, me parece súper útil, sinceramente, vamos a empezar también con algo de energía, ¿por qué desviar por aquí? confiaremos en que lo primero que venga, no sea una, ¿vas a confiar la pela? igual sí, habrá que confiar, los engranajos están desbloqueados, ¿vale? podemos ir poniendo, lo de energía grande, esta es la que operan los castores, pero trabajan cuatro, es mucha energía, pero claro, gastamos cuatro castores, ahora mismo justamente de castores, estamos justitos tirando mal, ¿eh? anda, fíjate, vaya maestro, quita esto de aquí, copiamos esta con el control, que es súper sencillo, y saldrían 120 caballos, para empezar por lo menos a producir, vamos a sacar aquí un eje, perfecto, y creo que está bloqueado también esto, no, el aserradero ya está disponible, colocamos aquí el aserradero, todo al principio va a estar muy juntito, luego iremos desplazando cosas de un sitio a otro, pero vamos a empezar con lo mínimo, sí o sí, 25 troncos, no son pocos, lo bueno es que va a empezar a girar enseguida, y esto requiere troncos, y ya está, hacemos tablones, y para mí lo fundamental es como guardar agua súper rápido, tenemos un montón de urgencia con eso, ya ha crecido un muchachillo, muy bien, aquí tenemos quizás demasiados costos, voy a dejar solamente tres, para que alguien más haga ciencia, tenemos 19 de ciencia ahora, estos son 60 caballos, son 47 realmente, y bueno, pues va a estar justito esto, luego están las ruedas grandes, pero claro, ¿cuántas ciencias nos pedís? y pedirán tabrones y engranajes, tabrones solo, 80 nada más, y 200 de ciencia, evidentemente van a rentar mucho más, pero bueno iremos viendo, ostras, el agua, ahora sigue subiendo tío, esto me gusta más bien poco, a ver, en principio desagua por el borde del mapa, pero una velocidad que da cosica, verlo aquello, ¿hasta qué nivel se puede inundar esto? no mucho más que aquí, porque aquí habrá un montón de, vale, veo bastantes salidas a este nivel, este es el nivel máximo que va a alcanzar, por ahí también se va a escapar, por ahí también, vale, pues se puede esperar, esto lo han hecho para meter un poquito de miedo, ostras, pero esta va a quedar sumergida completa, toda esta porción, y todo esto contaminado, los abuelos muertos, tenlo claro, va a estar esto divertido, pero tenso, me apetecía un montón de mapas así distinto, que lo hubiera indicado, ¿dónde vas? vamos a ver, ¿qué pasa? vale, ahora 12 sin casa, te entiendo, vamos a poner esto a funcionar ya, para que no nos falten vallar nunca, bien, estamos haciendo tablones aquí, seguramente, ¿verdad? debería venir un muchacho, voy a quitar esto, vamos a poner un pelín de prioridad, que venga Cuarupon, el solito, hacer tablones ya, porque falta nos hacen, ciencia 49, vale, vamos a ver, ¿qué nos pedías para los engranajes? ¿qué veis más urgente, tío, sembrar arbolitos? es que cuando nos quedemos sin árboles, y aquí unos pocos todavía, no es que falten, todo esto se puede talar también, porque esta zona, como hemos visto, no se va a inundar, el ingeniero forestal me gusta, pero por ejemplo, guardar agua sería fundamental, y en cuanto a la gestión del agua, como tal, agua tenemos 48, ¿se inundarán cuánto? en tres días, bien, bueno, se va gastando, se va llenando, sin problema, la TNT, es muchísima ciencia, con lo cual, hacer aquí una salida, es inviable, la exclusa, deberemos, yo creo que construir, vamos a tener que construir diques, que también requieren ciencia, o presas, da un poquito igual, requieren 20 troncos cada una, que no son baratas, prefiero los diques, que son más baratos, aunque haya que desbloquearlos, con ciencia, y las exclusas, pues las ponemos por aquí, porque las exclusas, tienen un filtro automático, para contaminación, agua contaminada o no, con lo cual va a ser muy útil, pero claro, la verdad que hacer es escaleras, y las escaleras también están bloqueadas, 300 de ciencia, vale, estas son las verticales, no estas son las de metal, las verticales son, ¿dónde estáis? aquí, al final del todo, 300 de ciencia, no son baratas precisamente, bueno, pues escaleritas van a hacer falta, seguro, tampoco quiero yo romper vallas, con lo cual, vamos a mover esto ya de sitio, aunque lo acabo de poner, pero me parece el peor, vamos a colocarlo aquí debajo, quitamos este, y así no guarreamos mucho todo esto, este muchacho, ¿cuántas horas trabajáis? 16, nada más, bueno, está bien, vamos a dejarlos un ratito, que tampoco quiero yo reventarlos, ya nada más llegar, tenemos una subida progresiva hasta aquí, para poder trabajar esa zona, que va a ser súper urgente también, bien, energía que da esto, son 69 y tantos caballos, tenemos ya algún, hemos producido algún tablón, 3 de 13, aparecen por aquí, perfecto, engranajes, es que también, ¿cuánto gasta el almacenamiento grande de agua? no era precisamente barato, 120, 30 y 20, bueno, está más o menos asequible, primero escaleras, tío, no sé cuánto tiempo va a pasar, hasta que, si nos anuncian un agua mala, va a ser aquello, porque todo esto yo creo, eso va a morir, y además, si quisiéramos, por ejemplo, evitar que se contamine, esto requiere metal, y no, tablones brillantes, o sea que, olvídate, eso está lejísimo, todas, pero vamos, lejos, como las cosas que están lejos, ya te lo digo yo, queda una vacante ahora, bueno, está bien, no me preocupa, tenemos tres persónicas talando árboles, voy a pausar, por ejemplo, uno de estos, vamos a dejarlo así, que quede en equilibrio, que se siga haciendo ciencia en todas partes, tablones 8 de 13, voy a desbloquear los engranajes, me parece lo primero, pedían 60, si no recuerdo mal, 100, vale, pues está a puntito de ser desbloqueado, eso, comida 28, pues no, no, fíjate que no, búscate ropa que no va a ser así, vas a necesitar una granja, te gusta a ti o no, que además están ya desbloqueadas, fermentadora, evidentemente no, y plantar también, no, porque lo hace el ingeniero forestal, no se puede plantar nada, vamos a aprovechar esta zona, que no está irrigada, le hacemos una granja de zanahorias ya, porque si no va a ser una historia, ¿qué pasa? esto requiere tres trabajadores, si no recuerdo mal, y no hay tanta gente, dos trabajadores, bueno, no son tantos, también tenemos que ir haciendo cositas de estas, para reproducirlos, porque os recuerdo que primero se reproducen chiquititos, y luego van creciendo, las vallas están aquí, también gastaballas, con lo cual, no sé hasta qué punto, aumentar la población, mientras son pequeñitos, gasta más comida, y eso, pues también va a ser un problemón, pero juraría que las zanahorias, aquí no hay zanahorias, coregrámanos tres, cada tres días dan dos, cada cinco días dan uno, cada ocho días dan dos, cada nueve días dan tres, cada diez, madre mía, berenjenas, las berenjenas hay que procesarlas, además tampoco nos sirven así de primeras, y aquí es que podemos plantar los arbustos de valla, por ejemplo, pero, y los, esto que eran, mangles, se ha quedado pillado, estaba autoguardando, creo, mangles eran, sí, pues lo más rentable, los coregrámanos, evidentemente, ahora mismo, intentando que el agua malano se lo lleve todo por delante, vamos a poner una zona, ni muy grande, ni muy pequeñita, para que lo haga un solo chaval, trabajador, vamos a priorizar esto, le quitamos un trabajador, y a ver qué tal se le da, ¿vale? tabrones, ¿cuántos hay? doce, vamos a pausar esto de momento, al principio que jugaron, es mucha micro gestión, luego ya se va haciendo macro poquito a poco, es que el juego está hecho con un, es una delicia como está hecho, la verdad me encanta, me flipa, está yéndose ya el agua por ahí, jugándose por otras zonas del mapa, ¿verdad? vemos el agua verterse por los laterales, por aquí no, en concreto por ahí no, pero en los otros seguramente se está yendo ya un poco, ¿verdad? eso es, por ahí escapa un pedido de agua mala, por ahí también, hemos visto que había bastantes zonas abiertas, por ahí también se va el agua mala, y por aquí también se va el agua mala, bueno, ya llegaremos a la siguiente isla, pero no va a ser ni pronto ni rápido, estamos sembrando colirábanos, tenemos 15 de vallas, son muy poquitas, podemos incluso poner otra bandera de recolección, para que sea más eficiente, a este nivel no puede llegar todavía, este arbolito habría que talarlo, no podemos priorizar la tala de ese árbol en concreto, pero este pronto se quedará sin trabajo, irá tal a la que el seguro, vale, tenemos ciencia para hacer engranajes, no está aquí, rapel está aquí, esto es fabrica de engranajes, son 120 caballos, bueno, lo que cueste además, gasta 25 tablones, sí, bueno, pues vamos a proponerla, qué pasa, que esta fábrica mente ha tanto, tiene que seguir funcionando, porque si no, no habrá lugar a construir eso, el caminito lo vamos a extender por aquí detrás, para que también sea funcional y transitable, ahí hay unos, ay, te voy a tener que quitar, me sabe mal, porque un arbusto de vallas, a lo mismo no es precisamente, es mucho lujo eso, pero bueno, lo quitamos, en tres días tendremos de esto, ya hay cero de comida, perfecto, o sea, mal me refiero, ya me entiendes, voy a extender este camino un poco más, y ponemos aquí otra bandera de recolección, porque no sé si este alcanza todo, si alcanza todo, lo que pasa es que, tú llegas abajo también, sí, pues, temporalmente, aunque sea, vamos a poner aquí otra, vamos a priorizar la construcción de esto, y también el puesto de trabajo, vale, pronto empezamos a reproducirlos, en cuanto tiempo se llena el agua, cuidado que no se llena, se vacía en siete días, es un problema eso, fuerte además, troncos hay en 26, pues otro bombardeo, vamos a tener que poner, le he puesto en todo el medio, maravilloso, o sea, mal, me refiero, porque si le rompemos, vamos a malograr cierta cantidad de recursos, pero no pasa nada, este caminito ya se puede cerrar por aquí, cuida que le da esto, madre mía, y hombre, lo he hecho un poco como regular, eh, también te lo digo, bueno, es un comienzo, rapela, lo importante es empezar, quítate esto de aquí, vamos a poner otra bomba de agua, bueno, ahora se está llenando, ¿verdad? Entonces ya se llena, pues con esta alcanzamos todavía, eh, somos 12 chavalitos todavía, no hay problema, el 55%, vaya, van a pasar un poco de hambre, no hay más remedio, no sé si hay pocos colirábanos, si me he quedado corto, veo que los han sembrado muy rápido, y ahora mismo están de vacaciones, con lo cual vamos a extender la zona de colirábanos, un pelín más, por lo menos hasta aquí, ¿vale? Para que no estén tampoco de vacaciones, que estén trabajando seguro, una de estas banderas de recolección, la podemos pausar ya, porque queda solamente un arbustito para cosechar, si este árbol lo talásemos, muchachos, cuando queráis, no tengáis prisa ni nada, podemos incluso a lo mejor, eliminar parte de esta zona de tala, para forzar a que vayan allí arriba a talar, sí o sí, voy a cancelar toda esta zona de tala, del tirón, cuidado, no quiero llegar a, no quiero llegar a la abajo, cuidado, estoy cancelando cosas, por encima de posibilidades, todo esto fuera, fuera y, bueno, espérate que va por niveles, claro, estoy clicando donde no toca, ¿qué tal en ese arbolito? Podemos hacer una subida pronto, para recoger esas vallas, que son importantes, vendrán enseguida, entiendo, ¿o qué? Venid, falta de comer, vamos, si falta, lo bueno es que los coreogravos no funcionan muy rápidamente, esto ya está listo, vale, no hay nadie trabajando, es normal, gastamos uno cada tres horas, para hacer un engranaje, bien, bueno, no hay tan mal, oye, esta bandera de tala, ¿qué estáis haciendo muchachos? ¿Dónde está? Homudo, ¿qué haces? Por ahora mismo, ya, ya te veo que no hacen nada, troncos no pueden sobrar tampoco, si van a sobrar troncos, los sueles a hacer una pila industrial, esta es pequeñita, y es un poco una porquería, una pila industrial como mínimo, si la hacemos aquí, es verdad que luego, vamos a intentar hacerla en las zonas que no son, que no son fértiles, para guardar la zona fértil lo máximo posible, ¿este árbol está puesto para atalar, pero no venís o qué? Me cago en la masada, a ver si venimos ya, que tenemos que desbloquear las escaleras, ya tenemos ciencia suficiente, ¿cuánto cuesta para esto? 70, lo que pidan hay que hacerlo, sí, desbloquear eso, hay unos poquitos arbustos más de vallas, mira, ya estamos ahí trabajando precisamente, venga, la escalerita que ponemos ahí inmediatamente, le cuesta un rato atalar el árbol, a ver, lo rotamos, y ahí, y el camino lo extendemos también, este muchacho está de vacaciones, no pasa nada, hay un arbusto aquí de vallas justo delante, pues igual es mejor, ya estamos poniendo cosas, es que no quiero quitar ningún arbusto, vaya, seguir talando un poco más, si lo voy a cancelar, seguimos talando un poco más por aquí, en principio son esos los más accesibles, y luego subiremos por ahí arriba, con lo cual este habrá que talarlo también, aunque creo que pueden cruzar, ellos tienen acceso a través de los arbolitos, vale, voy a cancelar un poco esta zona de tala, lo importante es talar aquel pino, este ya es que ha empezado el proceso, y bueno, me parece bien, 50 de agua, estamos haciendo ya engranajes, no todavía porque faltan trabajadores, dos vacantes ahí, normal, esto es para guardar troncos, troncos redondos ahí, con sus cosas de troncos, vale, venga, perfecto, este arbolito va a molestar, no sé si podemos construir aquí el camino directamente sobre este árbol, no hay que quitarlo, malogramos un árbol mejor con un arbusto de vallas, sinceramente, ese para afuera, y priorizamos la destrucción de ese recurso, y esto, listo, cero de comida, ya estamos cosechando con el rábanos, vale, pues importante yo creo que es, poner aquí a dos a trabajar, porque van a pasar hambre durante un ratico, pero ya están pasando bastante hambre, lesionados, ya hay, bueno, se van lesionando en la industria cuando trabajan, con lo cual también es un poco inevitable, no pasa nada, a dormir en la calle, que me sabe fatal, pero es lo que tiene, y yo creo que con estos colirébanos podemos ir tirando, habrá que ver luego qué capacidad de almacenaje tenía este, no lo sabemos, 50, bueno, pues ahí hay margen por ahora, subiremos a por las vallas, el objetivo no es subir a por las vallas también, pero el objetivo es subir aquí arriba, cuanto antes, no tiene que haber nadie sin nada que hacer, tienen que estar todos ocupados, gasto lesionado, y en un edificio faltan trabajadores, correcto, que le faltan, ya te digo yo que sí, bueno, no están con sus necesidades súper saciadas, pero al menos no se está muriendo de hambre, a ver si viene el muchacho que tal árboles, que no es donde está ahora, ¿dónde está? que se ha ido de aquí, pero dígame esto un pelín va, y aquí, claro, no estamos construyendo nada, voy a bajar aquí, vamos a dejar un solo trabajador por ahora, que distribuyamos, que vayamos haciendo engranajes, que también buena falta nos hacen, el agua se vacía en cuántos días, hemos dicho en cinco, ¿qué pasa? ahora perdemos transportistas, y quizá esto se llene, y no sean capaces de llevarse el agua fuera de aquí, y habrá que ir, pues yo creo que reproduciéndolos ya, pero tenemos que tener primero colirábanos suficientes, para poder gastar las vallas en reproducir gente, ¿vale? ¿no habéis hecho ese árbol? cago en la marsala, que asco, en fin, poquito a poco tiempo el tiempo, esto requería tablones brillantes, para construirse, con lo cual es más de midgame, así que esperaremos, vamos a poner aquí un par de cúbicos de estos, para reproducir muchachos, ¿vale? un par de ellos, debe haber suficiente capacidad de recoger comida, lo que no se va a hacer es suficiente transportista, voy a poner aquí otro más, para que no quedan unos cortos, si hay una vacante, que sea por ejemplo aquí, ya hay un engranaje, venga poco a poco, hemos cortado ese árbol, ya hemos cortado ese árbol, bien, pues lo siguiente es hacer aquí una escalerita, porque necesitamos más vallas, si queremos reproducir gente, y vamos a necesitar igualmente, pues casi que ya, sacar más agua, va a ser importantísimo eso, aquí deberemos traer algún arbolito más, de hecho si lo marcamos, el que tala por esta zona, debería tener acceso a venir cuanto antes, y vamos a forzar eso primero, ¿vale? aquí estamos, ya están construyendo allí, dos banderas de recolección de vallas, el hambre se ha ido, ¿vale? y a la falta que vengamos aquí, echemos el agua, que hay que echar, y dos de vallas, que además creo que no, hay que ir echando progresivamente, ¿no? cada vez más, coligrábano se los comen, conforme los producimos, pero son dos, para alimentar a doce, en principio debería bastar, debería estar bien así, esto me parece fundamental, lo voy a desbloquear y hay todo, fíjate, para que vayan trayendo el material, para no tener que hacer un almacenaje como tal, y lo voy a poner aquí, súper cerquita de la fuente de agua, para que se llene rápido, que los transportistas trabajen lo menos posible, creo que puede venir el propio del edificio, ¿no tengo nada que hacer? ¿ah sí? vale, pues lo vamos a poner en pausa, ¿troncos hay? ¿cuántos? 24, tampoco tendrá alcance seguramente ya, se ha quedado fuera de la zona de cobertura, digamos, pues me lo voy a cargar, vamos a extender el camino, cada vez se van a ir más lejos, pero bueno, mientras tengamos troncos, no hay problema, luego habrá los problemas vendantes, pues no te preocupes, esta tarde en el directo nos reímos, vamos a poner aquí un muchachillo, hasta las árboles, quizá con uno no nos alcance, vamos a forzar la tala de árboles por aquí, seguro, toda esta plataforma entera, eso es, que cobertura tiene, llega todo, genial, y este muchachillo, pues lo vamos a quitar, a ver, también están estos para talar, pero los deseleccioné, lo voy a romper creo, igual no romperlo, déjalo estar, que tampoco molesta, este no, o este, no tiene refugio, ya, se avecina una sequía en 3 días, vale, importantísimo, bloquear aquí el agua, en 3 días, ¿cuántos troncos hay? 24, vale, pues en la zona más sencilla posible, ciencia 40, espérate que me he comido ya aquí, una presa, 20, 20, pues con poner una aquí, me debería bastar, no hay ningún sentido cerca, no te preocupes que lo va a ver, esto sabemos que deja pasar el agua, hasta 0,75 la retiene, y a partir de 0,75 la vierte, con lo cual, esto es lo más importante, ahora mismo de la vida, porque si no le haremos la cosa bien, no sé cuál es, hay un camino por aquí directo, podemos trazar, por aquí, por aquí, por aquí, sí, lo hay, vale, pues hasta allí, y esto es priorizadísimo, pero vamos, no te quiero decir ni cuánto, de hecho priorizaría incluso, porque necesitamos no solamente que se construya, sino que incluso se inunde un poco, vale, necesitamos retener ese agua, ¿qué pasa? nos quedamos sin energía, con lo cual dejamos de producir tablones y troncos, o sea, y engranajes, ¿qué pasa? que esta zona también se va a secar, si la primera seque no es muy abundante, quizá no pase nada, si sí que es abundante, posiblemente perdamos las vallas, esto debería, yo creo que también, forzar la destrucción de estos recursos, para intentar, retener el agua en lo alto de la cascada también, nos ha pillado un poquito el toro, como siempre, o sea, a nadie le oculta eso, y haríamos, yo creo que aquí, dos presas también, para lo cual, incluso es posible que necesitemos priorizar un poco, esto por ejemplo también ya mismo, y además priorizar el puesto de trabajo, y seguramente poner otro puesto de tala, y prescindir un poco de los investigadores ahora mismo, priorizamos esto y esto, para que lo hagan ya y construyan, y trabajen ahí también, vamos a pausar, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, perfecto, vamos a pausar incluso esto y esto, aquí hemos traído material, muy poquito, no vamos a conseguir hacerlo, antes de que llegue la sequía, con lo cual pausa lo del todo, vamos a hacer foco en lo que hay que hacer foco, ¿vale? Entrar troncos, vamos, 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 venga, está un poquito lejos esto, quizás es más cercano, seguro es más cercano a esta zona, de eso esta bandera de tala, la voy a volver a habilitar, vamos a volver a talar todo esto, para ver si podemos llegar a, a cortar el flujo aquel, ¿eh? ¿este muchachillo llegas a, tú los tengo de allí arriba? No, ya no llega, ya, pues vamos a ver, vamos a poner otra bandera de tala aquí arriba, que va a durar poquito, pero nos hace falta, priorizamos y priorizamos, esto es destrucción de recursos, ahí se puede llegar sin bandera de tala a rapela, eso lo puede hacer cualquiera en principio, ¿verdad? Si lo priorizamos además, que no está priorizado, lo van a hacer ya mismo, a ver, priorizamos la destrucción de ese roblecillo, que tampoco pinta mucho, ya estamos reteniendo agua, en principio, ¿o qué? Si, perfecto, también paramos de producir energía, evidentemente, si sigue produciendo un ratito, pero no es relevante eso, ¿de qué dices? ¿no tienes que hacer muchacho? Da, pues, a talar troncos, talemos todos estos de aquí, para ver si podemos hacer unos diques allí arriba, cuanto antes, ¿cuántos tenemos? ¿por qué le falta otra escalera más? ¿cuánto hay aquí invertido? 9 tablones, vale, pues va a haber que destruirlos, sí o sí, queramos o no, para poder hacer esa escalerita que suba hasta allí arriba, bien, perfecto, ya tenemos el material, y el camino, las dos cosas, caminamos así con los de grava, son un poco feotes, igual luego los cambian, no sé, y esto, que vengan aquí a hacer, esto es prioritario, como las cosas prioritarias, para retener un pelín de agua aquí arriba también, y conseguir que se mantengan arriba las partes de esas vallas, sí, voy a priorizar esto un montón, tanto esto como lo demás, que creo que es lo principal, y comida, ya tenemos comida, comida hay, vale, aquí se están reproduciendo muchachillos, sí, venga, poco a poco, hay que tener cuidado, porque se mueren de viejos también, hay que llevar cuidado con eso, necesitamos tronco, necesitamos de todo, colirábanos estamos guardando, 18, no es suficiente producción de colirábanos, según veo yo, vamos a ampliar un poco más la zona total, si no, los granjeros están rascando los pies, y tampoco es cuestión de eso, más colirábanos, por ejemplo, vamos a incluir todo esto de aquí, siguen sin tener casa, y van a seguir un rato, si me sabe fatal, pero es lo que tiene, no sé si hemos hecho la escalera, creo que no, pero han venido a tirar el material desde el otro lado, está bien, lo han tirado desde aquí, pero claro, para cerrarlo definitivamente habrá que llegar al otro sitio, son dos días, ¿qué tiempo llevamos? 33 minutos, madre mía tío, es que este juego, de verdad, yo sé que mucha gente lo verá y dirá, que son unos captores que hacen prisas, qué tontería de juego, esto es un asunto serio, serio, esto es un asunto muy muy serio, de hecho, estamos haciendo aquello, bueno, da un pelín lo mismo, 1.8, lo suele ser retener, es verdad que este agua, cuando se empieza a escapar de aquí, empieza a rebosar, igual no genera algún problema, pero vamos a ver cómo de grave es, esto se ha inundado ya, sigue habiendo corriente, me gusta de hecho bloquearlo más arriba, porque aquí está 0.75 y perdemos un pelín de agua, pero la primera sequía no debería ser muy grave, no, da trabajar más horas primos, lo siento un montón, va a rentar también, porque vamos a recoger más agua, y también van a trabajar los de la granja más tiempo, 22 colores de abanos y 20 de vallas, no recoge más vallas, porque no hay espacio donde guardarlas, ¿qué pasa con esto? ¿qué es para otro año o qué? Tablones 0 de 4, creo que no estamos recogiendo los de aquí, ¿verdad? del suelo, porque no hay un sitio donde ponerlos, y al no haber un sitio donde ponerlos, se suma el hambre y la gana de comer, básicamente, no lo recogen, porque no lo localizan, entonces no pueden traerlos allí, así que vamos a recoger aquí, tablones inmediatamente, tablones, ya, va, correda por los tablones, si no, es que, anda, que estaban allí tirados en la obra, y nadie le acuerda, eso es, ahora sí vamos a poder hacer aquello rápido, queda 1.2 días, van a subir a construir eso ya, 20 horas de trabajo, poco me parecen, muchachos, bueno, en fin, 157, ¿cuánto nos va a costar de bloquear las escuelas? Inclusas, 400, buf, y la compuerta esta, 150, y 5 tablones, bueno, poco a poco, ya hemos hecho las escaleritas, vamos a hacer ese dique inmediatamente, para mantener esta zona, como os digo, inundada, no va a rebosar, claro, porque por encima de 0.75 se va a retener ahí el agua, troncos ahí suficientes, hay suficiente, venga va, la primera sequía debería ser bastante benévola, no, vamos, no, espero que no salga la maneja muchísimo, venga, que lo terminamos, bien este muchacho, ya está listo ahí, se corta el flujo de agua, ahora se corta, se inunda un pelín esto, juraría que hace el muelle de una forma muy rara, ¿no? Bueno, vemos que se va inundando ahora sí, vale, se viene la sequía, seguimos produciendo energía, que estaría bonito utilizarla, claro, pero creo que lo más importante, ahora, este muchacho está incluso de vacaciones, porque no hay un almacén donde poner las vallas como tal, este está desbloqueado, son 15 troncos, pues hombre, vallas no sé si vamos a conseguir almacenar tantas, pero con el gámanos tenemos 50 en la propia granja, es que esto es muy poquito, estos son tres troncos, estos son 15, 30, cinco veces más, 200, 30, 150, claro, no creo que lleguemos a tener tantas, también te lo digo, vamos a empezar con los chiquititos, para ponerlo por ejemplo por aquí, y a ver qué pasa, esto para guardar vallas, vale, porque también si están crecidas, si no las recolectamos, estamos perdiendo recursos, venga va, así este puede seguir trabajando, y tallando las vallas, eso es, aquí tenemos mucha gente trabajando, voy a quitar un par de ellos, perfecto, y bombas de agua, que tal, el agua sigue aumentando, podemos incluso reproducir alguno más, ¿qué te pasa a ti? no tengo casa, ya, ya lo sé, ya lo sé que no tienes casa, no te preocupes, estas casas son para 10 habitantes, son bastante, bastante caras, son 40, es un palo en el hígado, ya vamos a poner una casica por aquí, no porque hay un árbol, ahí no vamos a poner nada, ¿qué pasa? pasa lo de siempre, que si no son felices, trabajan peor, tenemos un menos 10% en la velocidad de movimiento, de acuerdo, ganaría bastante velocidad, solo con tener una casa, un sitio donde meterse, un barracón, vamos a poner el primero aquí, aunque luego posiblemente nos comemos de sitio, luego iremos viendo en el directo, a ver cómo podemos reestructurar todo esto, y todo rodeado de agua mala, lo bueno es que al ser sequía, disminuirá el nivel, a ver que habrá que ver cuánto, claro, ya tenemos dos muchachos que no hacen ni el huevo, ya, sigue habiendo energía, pero energía se va a parar ya, con lo cual no vale la pena habilitar eso, pero seguir investigando un poco, seguro, eso va a ser buena cosa, voy a quitar la hora de trabajo, si no también revienta a los pobrecitos, comenzó la sequía, vale, deja de fluir el agua, se mantiene todo irrigado, ¿cuántos días? 2.9 días, bueno, se nota un montón que no estamos en dificultad máxima, por otra parte eso, en otro coma de vista también complica las cosas, porque la sequía ayudaba mucho a limpiar la zona de agua mala, ahora esta es porque se está escapando por las fugas que hemos visto, pero ahora hay que venir pronto al borde del mapa, y hacer un joyo profundo, contéñete en cuanto podamos, para que esto baje mucho, o sea, para poder desaguar, porque claro, los periodos de sequía que limpiaban la zona de agua mala, ahora son muy, están muy reducidos, esto me da bien la sensación, en tres días no lo hacíamos, pero ojo, cuidado, porque el factor de compresión que tiene aquí el agua, es un líquido que se puede comprimir, ¿sabes? tú sacas, creo que eran cada cinco cuadraditos, era una unidad de agua, o era al revés, cada cinco unidades de agua era un cuadradito, algo así, un metro cúbico, podríamos decir, y quieras que no vengua rápido aquello, ya tenemos vallas guardadas suficientes, lo he dicho a lo mejor como si fuera, bueno, un poco, ya me entiendes, pero no pasa nada, vale, al tener este nivel de felicidad, esto hace que los muchachos corran más, entiendo, ¿verdad? vamos a encontrar, por ejemplo, alguno que sea muy feliz, están todos durmiendo, bueno, los que no tienen casa no están tan felices, claro, y los otros están metidos dentro, así que es difícil, ¿qué tal? ¿cómo eres de feliz? ganamos un matiz en la velocidad de trabajo, y un más cinco en el movimiento, ¿qué dices? pues no mucho tela, porque es todo el rato, o sea, todo el rato sin parar, la gente viene viniendo, ¿vale? ciencia 86, ¿qué será lo siguiente? hombre, ingeniero forestal sería un puntazo, porque podemos sembrar vallas, pues desbloqueado ya, sí, porque además se te permite sembrar arboletes, ¿eh? he puesto la casa en la zona fértil, perdón, correcto, ponte este aquí, que no es zona fértil, eso es, puedes sembrar ya robles, empezamos a poner robles, inmediatamente, y más cubitos de esto de reproducir muchachos, y hazlo por Dios bendito, por las velas, por lo que más quieras, por los pies de Cristo, ponlos donde no se pueda sembrar nada, que es que aquí es, en fin, ponte un muchachillo aquí, y otro aquí, vamos a irlo reproduciendo, y escalando ya poquito a poco, vale, de la valla sigue recogiendo vallas, colirábanos, hay poquitos, es que en la granja trabajan dos, o que poco trabajáis, de verdad, que ganaré, no hacer nada, bueno, 1.6 días, crianza detenida, en estos dos, no, no, es que no se ha iniciado, vale, aquí sigue que están criando, además están a puntito de nacer, perfecto, serán chiquititos, al principio, vamos a ver, esto de haber puesto aquí la casa, me duele en el cocoro, porque ha sido una cagada, pero tremenda, en el ingenio forestal, lo siguiente, empezamos a sembrar roble, tardan 28 días en crecer, lo bueno es que aún tenemos alcance, para cierta cantidad de madera, aquí quedan muchos árboles, aunque sean de estos pochos, aún te descuidas ahí un huevo, vale, y estos son 40 minuticos, y voy a intentar que sean cortos, porque luego los directos van a ser largos, serán de un par de horas, vale, comienzo, se nota que no estamos en dificultad máxima, sino habría venido la sequía un pelín antes, y habría durado un poquito más, que al principio tampoco hay tanta diferencia, luego cuando se hace, a veces tedioso, pero posiblemente, incrementemos el nivel de dificultad, que os parece, la balsa esta enorme de agua mala, me va a gustar, porque requiere, es un proyecto como muy mamotrético, o sea no va a ser rápido, pero el momento en que consigamos vaciar todo esto, y empezar a inundarlo de agua buena, y ver aquí ya una especie de batiburrío, agua buena y agua mala, y luego finalmente, verlo todo inundado de agua buena, va a ser una pasada, porque además podemos crear isla nosotros por ahí, un pequeño Manhattan o lo que sea, en fin gente, yo me despido, nos veremos en el próximo, que sea dentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuestísimo como siempre, y hasta pronto guapers, chao chao.